La son Joaquín García, que es una persona más que muy bien mencionada en las altas esferas de México y no solamente en las altas esferas, sino en toda la población de México, dado a que esta semana un juzgado californiano lo detuvo por temas de abuso sexual en contra de niñas. Y esto me lleva a empezar a buscar un poquito de información de él y me encuentro con que no solamente le han dado el beneficio de la duda o el beneficio de ayudarle a su desarrollo de su iglesia en México a través de fondos gubernamentales que se deben de investigar de alguna u otra manera, sino que también en otros países. En este video les dejo un texto de una nota que me encontré de Costa Rica, la cual me llama muchísimo la atención. PUSE usó fondos públicos para homenajear a Naazón Joaquín García en la Asamblea en el 2017. Así informa el sitio Berea Internacional Comachen sobre el homenaje que diputados del PUSE y el presidente legislativo, el libertario José Alberto Alfaro, habrían realizado al pastor mexicano Naazón Joaquín García, tercero de izquierda a derecha. Así informa el sitio Berea Internacional Comachen sobre el homenaje que diputados del PUSE y el presidente legislativo, el libertario José Alberto Alfaro, habrían realizado al pastor mexicano Naazón Joaquín García, tercero de izquierda a derecha. Foto, captura de pantalla. García, hoy de 50 años, fue recibido por el entonces presidente del Congreso, el libertario José Alberto Alfaro, y por legisladores de la Unidad Social Cristiana, PUSE. El 11 de enero del 2017, el entonces jefe de fracción del PUSE, Gerardo Vargas Rojas, solicitó al directorio legislativo financiar un almuerzo para 15 personas el día 24 de ese mismo mes, con el fin de recibir al pastor Naazón Joaquín García y cinco acompañantes más. La cúpula del Congreso aceptó la solicitud. De izquierda a derecha, los entonces diputados Luis Vázquez, PUSE, Gerardo Vargas Rojas, PUSE, José Antonio Alfaro, Movimiento Libertario, y la hoy congresista social Cristiana María Vita Monge, durante el homenaje al pastor mexicano Naazón Joaquín García. Foto, captura de pantalla del Twitter de Vería Internacional. La visita también fue consignada en una información publicada el 25 de enero de ese año por la página web Vería Internacional Honduras, que a su vez pertenece a Vería Internacional, la cual se encarga de la difusión de los acontecimientos ocurridos en la Iglesia La Luz del Mundo a nivel mundial. Dicha iglesia, con sede central en México, afirma tener más de un millón de seguidores alrededor del mundo. Solicitud del PUSE al directorio legislativo en el acta 149 del 17 de enero del 2017. García y una feligresa de la iglesia, Susana Medina Oaxaca, de 24 años, fueron arrestados la noche de lunes después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, informó la oficina del procurador general de California, Xavier Becerra, según el diario mexicano El Universal. La publicación de Vería, titulada Asamblea Legislativa de Costa Rica entrega reconocimientos al apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, informa de que el Congreso, representado por Alfaro y por los diputados de la fracción del PUSE, invitaron al pastor para entregarle tres reconocimientos. Un reconocimiento fue por su labor en favor de la sociedad costarricense, otro por su gran impulso a la juventud de este país y el tercero por su reconocimiento y defensa de la mujer. En imágenes del evento, aparecen junto a Naazón Joaquín García el exdiputado libertario Alfaro y los socialcristianos Luis Vázquez, Rosibel Ramos, Rafael Ortiz, actual embajador tico en el Reino Unido, Gerardo Vargas y Johnny Leiva, así como la actual diputada del PUSE, María Vita Monge. Vázquez confirmó a la nación haber asistido a la actividad con otros diputados, cuyos nombres asegura no recuerda, así como con otros pastores ticos y extranjeros. Esta es la foto oficial, colgada en la galería web de la Asamblea Legislativa, del agasajo que varios congresistas hicieron a Naazón Joaquín García en enero de 2017. En la foto, de izquierda a derecha aparecen, el entonces presidente del Congreso, el libertario José Alberto Alfaro, el entonces legislador del PUSE, Luis Vázquez, el pastor Naazón Joaquín García, y los legisladores socialcristianos del anterior periodo legislativo Rosibel Ramos, Rafael Ortiz, actual embajador tico en el Reino Unido, Gerardo Vargas y Johnny Leiva. Foto, web Asamblea Legislativa. Esta es la foto oficial, colgada en la galería web de la Asamblea Legislativa, del agasajo que varios congresistas hicieron a Naazón Joaquín García en enero de 2017. En la foto, de izquierda a derecha aparecen, el entonces presidente del Congreso, el libertario José Alberto Alfaro, el entonces legislador del PUSE, Luis Vázquez, el pastor Naazón Joaquín García, y los legisladores socialcristianos del anterior periodo legislativo Rosibel Ramos, Rafael Ortiz, actual embajador tico en el Reino Unido, Gerardo Vargas y Johnny Leiva. No recuerdo exactamente para qué fecha nos invitaron a participar de este evento. Lo que recuerdo es que había más pastores, o sea un grupo de pastores y, en el caso de eso, me acuerdo que se tocó a modo general el tema de aborto, el tema de familia, del Estado laico. A nosotros nos contactaron por ese tema, pero como fracción, porque siempre como fracción fuimos pro vida y pro familia, explicó. El legislador tampoco recuerda si el agasajo fue cena o almuerzo, si hubo condecoración ni en cuál de los salones del Congreso ocurrió. Aclaró que esa fue la única vez que tuvo contacto con García. Creo que llegó la invitación, no sé si a la fracción. Eran actividades de la que nos decían, mira esta esta actividad porque van a tocar tal tema, como ocurría con muchas otras. Para nada quedó relación. Yo soy católico, sinceramente, añadió. Por su parte, Vería Internacional Honduras informó de que la actividad se desarrolló en un ambiente de gran amistad, sinceridad y muestras de aprecio, producto de la relación que mantienen miembros de la Iglesia a la luz del mundo, de conocimiento de los valores doctrinales y espirituales, de los cuales se sintieron orgullosos de ver cómo los cumplen los fieles de la Iglesia. Según la publicación, la diputada Ramos aseguró que su vida le había cambiado al conocer al apóstol de Jesucristo, no precisamente en esta visita, sino desde que conoció a la Iglesia. Sin embargo, no ofrece cita textual de tales afirmaciones. La nación intentó conversar con Ramos, pero no respondió las llamadas a su número celular. Tampoco respondieron Alfaro y Vargas. Sobre el exdiputado Gerardo Vargas, la información asegura que el entonces jefe de fracción del PUS se entregó un reconocimiento a nombre de los legisladores y, a la vez, le agradeció a García su presencia. La información añade que la entrega de reconocimientos fue emotiva y superó la frialdad del ambiente legislativo para dar libertad a sus sentimientos y emociones. Destacaron sin temor ni limitaciones la gran fuerza espiritual de su ministerio, de ser un dirigente que ha hecho una Iglesia muy espiritual, lo cual han constatado en la vida diaria de los miembros de la Iglesia, según el texto. También, señala que todos los diputados mostraron compromiso para una siguiente visita y que sería un honor tener al pastor en sus localidades. Después de la suculenta comida que le ofrecieron, le despidieron amablemente acompañándolo hasta la puerta del recinto y le pidieron que orara a Dios por ellos, concluye la publicación.